He tenido que callarme, aprender a controlarme A cerrar la boca antes de que fuese tarde A ser yo mismo cuando no quería mirarme He tenido que callarme, aprender a controlarme A cerrar la boca antes de que fuese tarde A ser yo mismo cuando no quería mirarme A hacer de todo sin huir como un cobarde He tenido que callarme, aprender a controlarme A cerrar la boca antes de que fuese tarde A ser yo mismo cuando no quería mirarme A hacer de todo sin huir como un cobarde Que yo no huyo, yo me quedo aquí Aunque dan muchas cosas por vivir Todo lo que hago es por mí Y no va a dejar ya de ser así Que no me digan, no, que no me nieguen Todo lo que hice yo fue por mis genes Yo llevo dentro el flow en mi ADN Si me siento el mejor, que alguien me frene Que no me digan, no, que no me nieguen Todo lo que hice yo fue por mis genes Yo llevo dentro el flow en mi ADN Si me siento el mejor He tenido que callarme, aprender a controlarme A cerrar la boca antes de que fuese tarde A ser yo mismo cuando no quería mirarme A hacer de todo sin huir como un cobarde He tenido que callarme, aprender a controlarme A cerrar la boca antes de que fuese tarde A ser yo mismo cuando no quería mirarme A hacer de todo sin huir como un cobarde Nunca he querido ser mejor que tus amigos Para mí ser el mejor siempre me resultó aburrido No soy la causa, soy motivo Por el que aún toda tu gente quiere competir conmigo Vivo la vida como debo vivir Fijando siempre un objetivo jodido de conseguir Nadie me esquiva cuando me empiezo a reír Con la sonrisa partida me llaman el arlequín Y el que quiera que me venga de fiera Que aquí no nos rendimos y menos por un cualquiera Me desespera vivir a mi manera Y que todo el mundo crea que me altera He tenido que callarme, aprender a controlarme A cerrar la boca antes de que fuese tarde A ser yo mismo cuando no quería mirarme Hacer de todo sin huir como un cobarde Bañarme, florarme Tarde, mirarme Como un cobarde